Hey, ¿cómo están todas mis gente de YouTube? De velado acá presente, pero antes de empezar quiero agregar unas cosas que son relativamente importantes o algo. Este canal está por llegar a los 250.000 suscriptores, me parece algo bestial, me parece algo de locos y es por eso que decidí hacer algo de locos. El día que lleguemos a los 250.000 suscriptores voy a hacer un sorteo especialmente para cada una de las redes sociales que tiene este canal. Esto quiere decir que vamos a hacer un sorteo en la fanpage de Facebook, mi Facebook personal Instagram, Twitter Snapchat y YouTube Mierda. Así que todos los que quieran participar de esta celebración pueden ir a seguirme en mis redes sociales incluso pueden hacer clic acá para seguirme en cada una de estas redes sociales y si está viendo esto de un celular puedes ir a la descripción, están todos los links. Esta dirección que está apareciendo acá abajo es mi Facebook personal, pueden ir, agregarme seguirme ahí porque también vamos a sortear por ahí va a estar de la puta madre Dentro de mi corazón sé que esto va a ser una mala idea pero bueno, vivimos de mala idea así que, ¿por qué no? Es re importante que sigan las redes sociales porque siempre estoy preguntándole a ustedes qué cosas les gustaría ver en el canal de repente digo, hey, estoy grabando en tal lado las personas que quieran ir, vengan a compartir conmigo cosas que YouTube no me permite no puedo subir un video de 5 segundos estoy acá, vengan los que quieran, oye voy a estar tal día en tal lado, compartamos, pasémoslo bien no puedo, entonces es súper importante que ustedes sigan las redes para que tengan una mayor interacción y puedan decidir qué contenido quieren ver en este canal que siempre estoy preguntando y muchas de las cosas que hago me baso en las redes sociales igual me baso en los comentarios de YouTube también y por último antes de empezar quiero decirles que hay personas que me han dicho, hey, desvelado, ¿por qué no subes videos hace 4 meses? sabiendo que subí videos la semana pasada entonces para que no les pase esto aparte de seguirme en mis redes sociales donde siempre aviso cuándo voy a subir el video dónde, qué hacemos, etc. pueden ir y activar las notificaciones del canal para ser los primeros en ver los videos aparte les avisa cuándo yo subo videos así que eso está genial también ahora con las nuevas reglas de YouTube uno nunca sabe qué es lo que puede pasar con tu canal te lo pueden cerrar, te pueden borrar los videos entonces yo tengo un segundo canal que lo cree para hacer cosas distintas pero los invito a que vayan todos, se suscriban en caso de que ocurra una tragedia y este canal lo cierren o alguna cosa el link está en la descripción es desvelado blog pueden suscribirse ahí, ojalá no le pase nada a este canal pero sería bueno que haya un grupo grande suscrito ahí o que los suscriptores estén suscritos los dos cosa de cualquier tragedia eventual podamos seguir haciendo videos por ustedes que es lo que nos gusta así que ya saben activen las notificaciones síganme en mis redes sociales para el sorteo más épico de la historia no, no va a ser como el Rubius pero sí va a ser un sorteo genial para cada red social qué les puedo decir empecemos no es que no TheGear4 dice ¿en serio si llegas a los 100k en Twitter vas a entrar a la moneda desnudo? la respuesta es sí yo hice un desafío que si llegaba a los 100.000 seguidores en Twitter antes del fin de año iba a entrar a la casa de la moneda que en mi país es como el palacio de gobierno donde está la presidenta y están todos iba a entrar desnudo yo cumplo las apuestas me depilé entero para cumplir una apuesta he hecho estupideces por cumplir apuestas ustedes saben que yo lo hago así que sí, es verdad lo haré si llegamos a la cifra antes del fin de año lo haré BenjaDroguet pregunta ¿alguna vez te han asaltado? Benja la respuesta es sí incluso ¿dónde esas veces fueron al frente de mi casa? tú sabes el trauma para un niño cuando te están robando a mano armada y tú ves a tus padres a lo lejos entrar a tu casa y tú así mientras te están con pistola o cuchillo sacando todas tus cosas bueno, fue creo que odio mi casa por eso porque cada vez me acuerdo de cuando me asaltaron salgo, veo ese lugar y quiero quemar toda la calle elpato-バjo se dice ¿cuál es el mayor problema que has tenido al hacer un experimento social? wow creo que el mayor problema que he tenido es personas que están armadas lamentablemente yo no comparto la visión de otras personas en YouTube que cuando alguien les saca un arma ¿cierto? haciendo un experimento ellos lo muestran como para decir oh nosotros las regamos más a mí me ha pasado yo no comparto eso no lo quiero mostrar porque no quiero fomentar a que las personas se armen De cierta manera Y no quiero fomentar tampoco a que Si alguna vez pasa de nuevo, que las personas digan Ah, él nos va a mostrar en un video, saquémosle el ad No, no lo voy a mostrar, me ha pasado Varias veces y no estoy ni ahí en mostrarlo Es súper Es horrible Sebastián ZZZ dice De todos los experimentos sociales que ha hecho, ¿cuál es el que te ha impactado más? Saludos crack, saludos para él también El que más me impactó lejos Hay dos, está el de la discapacidad No sé si lo han visto Fue realmente impactante porque Realmente me sentí Sentí impotencia No podía hacer nada respecto a un problema que es súper heavy Lo vi en muchas personas Pero definitivamente el que más me llegó Fue el de la explotación infantil Cuando lancé a mi primo a la calle Para que fuera a pedir dinero Y algunas personas le decían Que te peguen, no me importa Me impactó mucho porque todos los adultos De ese video, como que hicieron vista gorda Y el único que ayudó al niño Fue otro niño que pasó Entonces me impactó mucho saber que los niños Los jóvenes son los que están más Más metidos dentro de los problemas sociales Y eso es heavy Los adultos están como ni ahí Están perdidos Están perdidos en la pasta Perdidos en el trabajo Bueno, no le importa nada De nada La persona que preguntó esto Benja Hazte ver hermano Benja Radio dice Si tienes a Soda Y a Nitán Sorrón Y tienes que violar a uno Y que el otro Te viole ¿A cuál escoges? Y por qué no ¿A cuál escoges? Ya No tengo que justificarme Ya Voy a escoger A que yo me violaría al Diego Porque es como más tierno Me paraba al basurero A botarla solamente Para gastar energía Porque no podía estar tranquilo No podía estar quieto De hecho hasta el día de hoy Mis compañeros me sacan eso en cara O a veces me paraba En el asiento Me daba una vuelta Y me sentaba Porque necesitaba como botar Energía Ahora como que ya Lo estoy controlando No me ven así Bestia dice Si se te acerca un carabinero Mientras graba un experimento social Te pone nervioso ¿Qué le dices? La verdad bestia Es que Si no llega carabineros Cuando estamos grabando Los experimentos Sentimos que O yo siento que fracasé Como youtuber Porque siempre En todos los países Donde he grabado Y cuando grabo experimentos sociales Llega la policía Es un Algo que tiene que pasar Anto le da 19 ¿A quién encuentras Más linda de youtube? Wow Esta es una pregunta Especial Una pregunta que me llega Honestamente Estuve enamorado De la pancrasia La pancrasia Mucho tiempo Lamentablemente Nunca respondió A mis mensajes Por twitter Por facebook Nunca me pescó Nunca la conocía En persona tampoco La Ivy nunca me la presentó Re mar amiga Y con el tiempo Estoy empezando a encontrar A la Vale Muy linda Muy simpática De hecho Yo ahora soy un flan Creo que lo dije Hace un tiempo atrás En twitter Soy un flan Pablo Contreras dice ¿Cómo te gustan las minas O las mujeres? Wow Pablo A mí me gustan las mujeres Que tengan O sea un 15% buenas 50% locas Un lado oscuro Secreto Malévolo Generalmente Son muy blanquitas Las que me gustan Pelo negro Así Son como desteñidas Las mujeres Como que le hubiera He echado un balde de cloro Son las que más me gustan Y mientras menos maquillaje Menos arregladas Mejor Y que tengan una mirada Así como Que Que te penetre la mirada Así como que No sé cómo explicarlo Nayara Varga dice ¿Por qué eres tan bacán? ¿Por qué te gusta todo lo arriesgado? La verdad es que El que nada arriesga Nada gana Si tú no arriesgas No vas a ganar nada nunca en la vida A mí me gusta arriesgarme La adrenalina Soy tan adicto a la adrenalina Nunca me he inyectado nada Pero así como natural Como que le sentí En las nubes Cuando sentí esa adrenalina Así Me encanta Me encanta Benja y un bajo 10 Dice ¿Por qué tienes tantas ojeras? Ja, ja, ja Saludos Un dato curioso Que nunca Creo que nunca conté esto Cuando yo estaba en la universidad Los profesores se me acercaban Cuando partía la hora de clase Me decían ¿Por qué? ¿Qué tomaste? Me decían ¿Qué tomaste? ¿Con qué te drogaste? Y yo te decía ¿Por qué? Porque está ahí con polera Y mira tu ojera Lo que no es normal Tení sangre Y yo decía Sí, yo soy así Y me decían No, anda a la enfermería A ese nivel Creían que hubiera un drogadicto Perdido en la pasta Así Casi me está inyectando El crack al la yugular Así es una cuestión Y soy así nomás Duermo poco Tengo ojera Quiereme No me discrimines Quiereme Nada más En serio Quiereme Cabo Gran 21 ¿Qué es lo más cuático que has hecho O que hayas corrido peligro? Wow Esto tampoco nunca lo conté En ningún lado Se me encargó un trabajo Una vez Porque saben que yo soy Un buen medio especial Me tenía que infiltrar En un lugar donde Frecuentan muchos Travestis Muchos transexuales Muchas cosas así Donde se traficaba Mucha droga Y me daban imágenes De un travesti en especial Por algo Una cosa No me acuerdo ahora qué Y yo tuve que disfrazarme De Mendigo Y ir a las Cuatro de la mañana A un barrio Que jamás en mi vida Quiero volver a esa hora Y estaba yo así En una esquina Simulando ser Un tipo Que estaba ahí Casi que muerto Con una cámara Grabando Así Y la gente Y al medio Todo esto De toda esta De toda esta cosa De toda esta cosa Rara que estaba pasando De puras cosas extrañas Y pasaba la gente Y no me cachaba Porque yo estaba ahí Y decía En cualquier minuto Que alguien me ve Me mata Me pilla Etc Y hasta que me paré Me fui Y me subí a mi auto Y cuando me subo al auto Ahí es donde los tipos Me ven Que yo Tan imbécil Que seguía grabando Y ahí volaban Las botellas Las piedras Loco Tuve que salir corriendo Porque vi la muerte Por eso me jure nunca más Hacer trabajo de espionaje Ni de camuflaje Ni de nada Por ese estilo Prefiero hacerlo Para mi canal Y si me pasa algo Bueno Me pasa para mí Y no para Otras personas Pero fue entretenido Fue una experiencia Aprendí que no tenía Que hacerlo nunca más Así que Yo creo que eso Es una de las cosas Más rígidas Que me ha tocado ser Y no Nunca jamás lo haga Emanuel Villalobos 13 Dice De los youtubers Chilenos ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Y por qué? Mi mejor amigo Sin discriminar Ellos saben que yo los quiero Pibes Los quiero Se enojen Pero Con el Diego Tengo una muy buena onda Un gran amigo mío Mi tan sorrón Hemos hecho Varios videos juntos Nos metimos Al festival de viña Pegamos los carteles En Arriba del coste Canela Tenemos planificado Hacer otras cosas Pero Él es una gran persona Un muy amigo Lo quiero bastante Me apoyan Casi todas las tosteras Que hago Así que Guapísima zombie girl ¿Qué cambiaría de tu canal? La verdad es que no cambiaría nada Me gustaría ampliar la audiencia Llegar más a México Llegar más a Colombia Llegar más a Perú Y me gustaría realmente Poder sentir esa libertad De que puedo Si un día quiero Subir un vlog O hacer algo Completamente distinto A lo que hago Y que a ustedes les guste Eso me encantaría poder sentirlo A veces no lo hago Porque siento que Ustedes están acostumbrados A un contenido Mucho más trabajado ¿Cierto? X Moon dice ¿Qué harías si te eligen Como mejor youtuber? Si me eligieran Como mejor youtuber Eh... Wow Tendría que hacer un desafío Tendría que hacer algo Realmente épico Me tiraría No sé De un avión En paracaídas Aterrizaría en el edificio Más alto de Sudamérica Bajaría en parapentes Así como Tom Cruise Escalando el edificio Llegaría abajo Y diría Gracias No sé qué harían ¿Verdad? Pintaría Pintaría un cerro Así como gracias Haría alguna cosa Realmente épica Para agradecerle Y lloraría mucho Después en mi casa De felicidad Fans de Desvelado Dice Si fueras gay ¿Con quién te casarías? Desvelado contesta Wow Si yo fuera gay Creo que me casaría Con Mi tan sorrón Porque es como suavecito Y uno podría dominarlo De repente Un poco más fácil Como tierno ¿Cierto? Y si no Me casaría con Justin Bieber Porque me dejaría manejar El Ferrari Y esas cosas Así que Sería entretenido Bueno creo que respondí Bastantes preguntas Las que no las voy a responder Personalmente Acuérdense Lo que les dije En un principio De seguir todas las redes sociales Para los sorteos épicos No creo que después Pase que digan Oye sabés que Yo no me enteré De que iba a hacer un sorteo No sabía que tenía que seguirte Háganlo Aparte así de repente Se enteran Que estoy grabando En tal lado Que voy a hacer una junta En tal lado Que de repente Hice un concurso En Twitter O en Instagram Y nunca se enteraron Por YouTube Porque no puedo Subirles un video Que diga Oye voy a hacer un concurso De 10 segundos Porque me cortarían la cabeza Sería un espameo constante Háganlo Sigan el segundo canal Activen las notificaciones Y el segundo canal Síganlo Porque en caso de que Las nuevas reglas de YouTube Nos cierran este canal O pase cualquier cosa Podemos seguir subiendo videos ahí Y no se van a perder los videos Estamos por llegar a los 250 mil Yo la verdad No me lo creo Quiero sacarme así la ropa Salir a las calles así Corriendo y festejar Nos vemos en el próximo video Se cuidan Quiero poner un poquito más serio Ahora El 11 de septiembre Una fecha que es súper especial En varios países En mi país Hace mucho tiempo Pasó algo Terrible No lo comparto No lo pruebo Pero me he dado cuenta Que muchas personas Viven en el pasado Y hay personas Metidas en la política Que se encargan de Se encargan de lucrar Con el dolor De mucha gente Mi opinión Y mi consejo Para todas las personas Está bien Mirar hacia el pasado Está bien Recordar el pasado Y aprender del pasado Pero no vivamos En el pasado No dejemos Que algunos Nos obliguen a vivir En el pasado Aprendamos del pasado Y miremos Hacia el futuro No dejemos que los tipos Sigan lucrando Con el dolor De tantos Con todo el respeto Para todas las familias Que fueron Afectadas por esto A las familias Que perdieron familiares A las familias Que tuvieron que irse De mi país De Chile Con mucho respeto No vivamos No vivamos en el pasado Recordémoslo Pero no vivamos en el Los quiero Chao